Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes primero de julio al domingo 7 de julio del año 2019 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien pues como sabes tengo la costumbre de dar las gracias al mes que finaliza y doy la bienvenida al mes entrante esto puedes hacerlo como tú gustes pero siempre hago un pequeño ritual en el cual pues hago esto bueno, como sabes empiezo la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María que son estas de acá y escojo una carta, me guío por mi intuición si tú llegas a hacer las lecturas por tu parte hay aquí un mosquito rondando que bueno, espero que no salga en el video y gracias a Dios ya bajaron las temperaturas en México ahora en Europa andan sufriendo los pobrecitos este, si estás en Europa, bueno, me compadezco porque nosotros pasamos cuatro meses con un calor muy intenso y es obvio que el calentamiento global se está dando y que cada vez es más extremo el clima pero bueno, hay gente que dice que es invención estas son mis cartas, de estas escojo tres cartas y bueno, esta semana que va a comenzar también los estadounidenses celebran el 4 de julio, el día de su independencia creo que los canadienses también, no estoy seguro pues bueno, si te encuentras ahí festeja bonito, pásatelo a gusto disfruta del día y pues ya sabes, nada con excesos todo en armonía, en paz, en bienestar y nos goza del festejo y me quedé pensando justamente los estadounidenses como les encanta decir todo el tiempo Americans, ¿no? como si fueran dueños de todo el continente americano y luego aquí en México también tenemos una expresión para ellos que se les dice gringos bueno, ahorita hago un breve paréntesis como carta adicional voy a utilizar las cartas de Turing Virtue de la terapia angelical y entonces, los gringos la palabra viene bueno, hay una teoría que se me hace la más plausible que cuando fue la guerra de Estados Unidos y México el ejército estadounidense traía unos green coats o sea, unos abrigos de color verde pero pues como el inglés del mexicano no era muy bueno o algunos ni siquiera hablaban inglés pues entre sí se decían green coat entonces pues gringo de ahí se hizo la abreviación y no es de ninguna manera despectiva pero bueno este te deja pensar muchas veces la relación que tienes con con tus vecinos muy bien comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente sobriety sobriedad esta carta casi no ha salido creo que de hecho es la primera vez que sale y dice my clear mind is easily able to focus and concentrate mi mente clara se enfoca y concentra con facilidad bueno yo lo que entiendo bajo sobriedad es como que reducir los excesos no como enfocarte en lo básico en lo esencial en lo principal y pues si lo que es la palabra sobriedad tener un poquito de recato y de no tener muchos excesos pues veamos como se va desenvolviendo esto y bueno aquí nos está diciendo la carta lo vuelvo a repetir mi mente clara se enfoca con facilidad y se concentra con facilidad muy bien para el día lunes y martes la carta dice naturaleza es el arcángel Ariel así se ve la carta y dice arcángel Ariel regocíjate en la naturaleza retoma energía e inspiración somos parte del todo escucha tu cuerpo no lo descuides aunque seas luz bueno esto ya está haciendo más lógica con la primer carta este como dice la carta misma bueno la naturaleza no este ahora sí que el parque el jardín el bosque lo que fuera la madre naturaleza reconectarte con ella y a través de esa reconexión con la madre naturaleza reconectarte contigo misma contigo mismo y eso es más a lo que va enfocado el que tú reencuentres tu propia naturaleza nuevamente el reconectarte contigo y ahora pues como decía aquí regresar a lo básico ¿no? entonces bueno hay veces que nos distraemos que nos no queremos este estar en nuestra realidad y nos hacemos los tontos ¿no? y hacemos otras cosas en vez de las que deberíamos estar haciendo entonces bueno nos están pidiendo reenfocarnos realmente en quienes somos y cuál es nuestra naturaleza y dedicarnos a eso ¿ok? pero el día miércoles y jueves la carta dice perdón y es el arcángel Zadkiel y dice arcángel Zadkiel ayúdame a perdonar a perdonarme y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón me perdono perdono sano a través del perdón bueno creo que no es muy necesario que llegue a decir más cosas acerca del perdón y el perdón realmente es soltar ¿no? el quitarte la culpa o quitarle la culpa a los demás y dejar que las cosas simplemente fluyan normalmente cuando hay una situación de disgusto o de pelea o de lo que fuera bueno son cosas que llegan a pasar y pues hay que ver cuál es la raíz o la fuente que es el aprendizaje dentro de esta situación y una vez que lo entendemos pues soltarlo y decir bueno gracias por el aprendizaje ¿no? y el perdón cuando es tan real es cuando ay ya ni siquiera me acordaba de que estaba enojado o de que estaba este que se yo en esta situación ¿no? cuando hay un verdadero olvido de la situación cuando lo estás repitiendo mentalmente ¿no? entonces realmente el desapegarte de esa situación y no que no te importe y no que desprecies a la otra persona sino al contrario de que entendiste cuál es la situación las gracias por ella y las sueltas pero el viernes sábado y domingo la carta dice bendiciones pureza y dice arcángel Gabriel con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante aunque tu ego dude son regalos divinos constantes amén así se ve la carta entonces bueno creo que tampoco debo reunir mucho a esto entonces yo como lo entiendo esta semana es de mucho trabajo interno de reconectarnos con nosotros mismos de perdonar y soltar lo que debemos de dejar en el pasado y recibir todas las bendiciones que nos merecemos bueno muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo la carta dice lo siguiente quinto chakra y dice los ángeles te están ayudando a hablar tu verdad amorosamente miren que chistosa esta carta de la verdad que ha salido en el lugar de la virgen las últimas dos lecturas sale ahorita entonces bueno nos están diciendo que el quinto chakra es el chakra de la garganta y es el chakra de la comunicación y nos están reiterando que amorosamente vamos a decir nuestra verdad o la verdad divina como tal entonces bueno mantén la calma la sobriedad ¿no? todo está bien disfruta de tu vida disfruta de cada día de cada instante el presente suelta el pasado despreocúpate por el futuro todo está bien y lo estás haciendo bien ¿no? te deseo lo mejor para los próximos días para esta semana y te agradezco de corazón que compartas estos videos los hago con mucho amor este en especial ahorita quiero darle gracias a Tere que veo que a través de Facebook ha recomendado a personas en específico este el video de la semana pasada entonces bueno este gracias por postearlo en sus redes sociales por compartirlo en sus redes sociales y pues hagamos de este mundo un mundo mejor recuerda empezamos por nosotros mismos y de ahí nos vamos a abocar hacia el resto del mundo pero siempre empezamos por nosotros mismos deseándote lo mejor una muy bella semana llena de bendiciones y con la pureza de tu corazón habla amorosamente la verdad y mantén de sobria sobrio ok objetiva objetiva hasta la próxima ocasión namasté toda la próxima ocasión sigue segundo la próxima chung hasta la próxima chung toda la próxima acá ajaja ti victoria kach en ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!